Le doy una bienvenida a nuestros mismos visitadores de esta tarde para poder gozar de la cena, amén, gloria a Dios. Pues sí, más pronto que no, amén, mencionar, amén, gloria a Dios, la oficialidad local, los presidentes de sociedades ya están listos para escribir, amén, gloria a Dios. Para mí es un privilegio y para mí es un honor poder mencionar el Hebreo San Juan Cruz y la Misionera Junclus, amén, los pastores de la Iglesia de Adelar y Senador. Se está volviendo a nuestro pastor de cine. Vamos a darle un aplauso a nuestro pastor, la pastora de la María Junclus, que está en el frente de hoy, que es el que recibe. También tenemos en el plano a Roberto Mercado, que es el soberano general, amén, gloria a Dios. También tenemos en el plano a Roberto Mercado, la presidenta del Comité del Poder. También tenemos en el plano a Roberto Línguez, la secretaria general. La presidenta del Comité del Poder, el hermano a Roberto Línguez. Y así que yo. También queremos mencionar la misionera María Robles, misionera local. Gracias. Gracias. en la ciudad de Venecia, por la diosa, por todos los poderes. Departamento de la Universidad de Brasil y Nacional. En el Departamento de los Psíquicos, queremos visitar el hermano Pablo Capricorn, que es la Superintendencia de la Universidad de la Universidad. También queremos visitar el hermano José Suárez, del Andrés de los Caballeros. También tenemos el hermano Francisco Brito, Epoca. También tenemos el hermano Pablo García, el secretario de los Caballeros. Y también tenemos el hermano Miguel Laliwinde, el subsecretario de los Caballeros. También queremos en esta hora también mencionar los lesbianos de la Andrés de la Bosta. Tenemos el hermano Márquez Rodríguez y el hermano que les escapable, el presidente Márquez. También tenemos el hermano Fabricio Garias Tenemos la mano plena Trina y activosa que está en el departamento de donde están cuadrados Trina Frini, y como así a los liderazgo en el departamento de niños La prisionera Alborzal Penal de Guerrero Tenemos todos más ganas del departamento de niños También tenemos el hermano Abrams También tenemos el hermano Arroyo También tenemos la comisionera La señora Rosa Estrella y Marcos Reyes, tenemos Maelita Pérez y la señora Olga Rodríguez. Los presidentes de la sociedad, segunda presidenta del Congreso de las Damas, la hermana José Luis Bajos, presidente de las Damas. También que les piden que hoy el presidente de los campañeros, el hermano Miguel, he ganado. También tenemos el privilegio de la presidenta de la sociedad, la presidenta de los campañeros, la hermana José Luis Bajos. Tengo también el privilegio y el honor de presentar la directora internacional del Instituto Pímico Latinoamericano, la misionera Laura Cruz. Y ahora vamos a agradecerle un poquito a Daniel Pérez y Samuel Cruz. Gracias. 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 festúan o se llevan a cabo con gozo, con alegría amén porque estamos exaltando el nombre de Jehová que es el Señor de la Iglesia que ha hecho posible por estos 28 años y alabará oh Jehová todo eso es, muchas, muchas de este coro los reyes de la tierra porque han morido los dichos de tu boca y cantarán el camino de la iglesia y alabará todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han morido los dichos de tu boca y cantarán el camino de la iglesia porque la gloria porque Jehová y cantarán porque Jehová y cantarán porque Jehová asciende el humilde a las mías de los nativos porque la gloria es Jehová y cantarán porque Jehová es el centro de tu camino porque Jehová asciende el humilde así y cantarán el camino y cantarán una vez más para la gloria y cantarán todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han morido los dichos de tu boca y cantarán por el camino de la iglesia eso es porque la gloria de Jehová y cantarán porque Jehová es el centro de tu camino porque Jehová asciende el humilde y cantarán el camino de los nativos porque la gloria de Jehová y cantarán porque Jehová en el camino y cantarán ¡Maldita y cantarán por el camino por el camino de la iglesia y cantarán que jehová y cantarán por el camino y cantarán porque Jehová Porque la gloria de Dios es grande, porque Dios va a ser grande, porque Dios va a ser grande, porque Dios va a ser grande. Dios va a ser grande, porque Dios va a ser grande, porque Dios va a ser grande. Dios va a ser grande, porque Dios va a ser grande, porque Dios va a ser grande. Gloria a Dios Bien hermanos Quédense la oficina de acá Amén Los que están haciendo un trabajo Tienen que Seguir haciendo Cuidando las puertas Los demás pues se nos queden acá Pero vamos a Así pueden sentarse De acuerdo al programa Corresponde ahora A Gran bienvenida De parte de la iglesia Para todos Los que nos visitan Primeramente y luego para todos los que estamos aquí Y esto Está en la mano de nuestra Misionera María Robo Yo lo bendiga Yo lo bendiga Una vez más Gloria al Señor Aleluya 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 Estamos contentos Aleluya y alegre Bendito sea el Señor Aleluya Yo quiero decirle Gloria a Dios Antes de dar La bienvenida Que de 1950 Gloria a Dios Aleluya Ahí fue muy bautizada Gloria a Dios Y ustedes dirían Pero yo no estaba En el hermano Y yo no Me abrazó En el hermano Martínez En el 1950 En septiembre De 1950 Tenía 18 años Gloria a Dios Aleluya Gloria a Cristo A la bolsa Y hoy Yo voy a ir esta noche A la unido de victoria Porque Aleluya La excelencia Para mi hermana Ha sido lo más grande Gloria al Señor Tendré el trabajo Que con todos Que yo conmigo Conté Pero un corazón Y a dos Gloria a Dios Aleluya Por eso Gloria al nombre A Cristo Gloria a Dios Y en esta tarde Gloria a Dios En el nombre De nuestro pastor En el nombre De los oficiales En el nombre De toda la iglesia Que damos Una bienvenida Aleluya A los hermanos Que nos hicieran Gloria a Dios Aleluya A la bolsa Vale la pena Con el Señor Aleluya Aleluya Esta iglesia Sin la duda Yo quiero decirle Hermanos Que aquí Yo he visto salir Gente Que ha venido Con una pierna Ante partada Y otra Y Dios Se la ha sanado Que aquí Salen A cielos Sanar Gloria a Dios Aleluya Y a muchas almas Que aún están Con el Señor Y que pronto Vamos a estar Aquí nosotros Hermanos Es una victoria Y les decimos Esta iglesia Esta iglesia Está abierta Para todos los hermanos Que los visitan Si no tiene su iglesia Ven en la sierra Sin la boca Gloria a Dios Y aquí Gloria a Dios Juntos Alabaremos Y nos daremos Aleluya Dios De la gloria